Música 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 De la ilusión que me condena De la ilusión que me condena No sentimos llegar Una ilusión que me condena Música Amanecí Con ganas de pelear el grito Me parto a verlo Por nuestro punto a negar Aguantando los regones que nos olvides Vibrando de lleno a la libertad Abrazamos esta ilusión que me condena Música 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 De la ilusión que me condena Música 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 Música